Muchas veces se habla de su estatura como militante, como luchadora. A mí, una de las grandes cosas que me ha dado la vida es la posibilidad de compartir tiempo con una persona maravillosa y hermosa. Una persona que, desde cualquier ángulo, siempre está haciendo una fuerte apuesta a la vida, al amor, a lo que viene por delante. Y eso me parece que es un rasgo que la distingue, más allá de su claridad, de su consecuencia, de que siempre dice la palabra justa, aunque a veces estas palabras son muy fuertes, pero justamente por eso nos llaman la atención. Entonces, a mí me gusta en este momento rescatar la parte humana, la de esa persona que te tiende la mano y siempre tiene algo para dar, siempre tiene algo para dar. A los que andamos, a la sociedad, a todos los argentinos, y ha convertido la memoria en acción, y la acción en esperanza, y la esperanza en futuro. Entonces, realmente, a mí me emociona muchísimo. La verdad que no sé cómo tomarlo, porque estas cosas así tan grandilocuentes, para las personas que somos mujeres del pueblo como yo, tenemos que pensarlo bien, ¿no? A mí me parece más que es un homenaje a nuestros hijos, a tantos anónimos, que en esta ciudad hicieron tantas cosas maravillosas. Yo soy una consecuencia de eso, y bueno, me tocó a mí recibirlo, pero creo que es de ellos. Ellos son los ciudadanos ilustres de esta maravillosa ciudad, donde estudiaron, se prepararon, militaron, pelearon, lucharon, crecieron, vivieron, fueron felices. Así que me tocó a mí recibirlo, pero es de ellos. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Qué significa la soberanía hoy? Yo creo que lo teníamos olvidado eso. La Presidenta nos lo trajo. Nos lo trajo y nos lo dio así, el año pasado. Fuimos allá y todos nos quedamos sorprendidos. No sabíamos nada de las cadenas que había cruzado el río. Nada. Por lo menos la mayoría de que no estudiamos historia. Y creo que ella nos muestra la soberanía en muchas cosas. En cada niño que está mejor, en cada niño que estudia, en cada mujer que se jubila, en cada trabajador que tiene más trabajo, en cada hombre que puede hacer la ciencia como quiere, en cada hospital que está cada vez mejor. Y esa es la soberanía. La soberanía, Cristina nos la da todo el tiempo. Empezó en esto y no es una palabra, no es un hecho político, no es un día en el año. La soberanía es todos los días cuando uno siente que es soberano porque es ciudadana de un país que uno tiene que estar orgulloso de la Presidenta que tenemos, del país que nos están dando y de todos los que dieron su vida para que esto fuera posible.